Música Ayamoria Bajaya Fuerza 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 No pirae Fuerza 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 Pris Andes O Cuevo Sababa Sababa, yeah Ay, amor, ya Ay, amor, ya Ay, amor Ay, amor Y Do, do, do Ha, ha, ha Ha, ha, ha Thank you very much I Ahora solo nos faltan un golpe más, no agarito más Y... ¡Cupalo de la me! ¡Cupalo de la me voy a llorar! ¡Cupalo! ¡Cuándo de la me llame a chavar! ¡Cupalo! ¡Qué malo! ¡Ah, we say no! ¡Cupalo, cupalo! ¡Ah, we say no! ¡Ah, we say no! ¡Ah, we say no! Y yo, un hombre más. Y ay, debba mi eleven cename, Цeno, mañaién. ¡Cupalo de la marca, queぃan, a levey-me, oí. ¡Cupo de la me llame a chavar! ¡Cupalo de la me llame a chavar! ¡Cupalo de la me llame a chavar! ¡Cupalo de la me llame a chavar! ¡acas con mucho. ¡Ao! ¡Ah! ¡Cupalo de la me llame a chavar! ¡Cupalo de nuestra hermana es metería! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!